Crecí durante los años 50, 60, 70, y en esa época escuchaba algo de tango. Luego fui descubriendo las películas de Argentina que mostraban a Carlos Gardel. También llegué a leer Borges, así que lo que yo sabía de Argentina fue de alguna manera una puerta a lo que fui aprendiendo de Latinoamérica. Realmente, no sé si tiene mucho sentido darle un consejo a alguien que se quiere dedicar a una búsqueda artística, porque es un trabajo muy personal. La formación del artista no es algo normal en el sentido de que no van a estudiar, ir a casa y luego volver al trabajo, sino que el artista está en una conversación permanente consigo mismo, entre su mente, su corazón, el cuerpo, hasta el estómago. Y el artista es su propia audiencia. Ustedes van a ser su propia audiencia y van a ser quienes puedan decir realmente si están haciendo las cosas bien o no. Yo no puedo ser un ejemplo de algo que es tan personal y es tan individual, nadie puede hacerlos trabajar o venir con un látigo o decirles que suban la voz o suban la pera cuando están bailando. Eso tiene que surgir de uno mismo. Y eso lo hace tan libre y a la vez tan enormemente frustrante y difícil. Hubo muchos puntos de ruptura en mi carrera. Pasé de bailar con compañías de ballet por todo el mundo a ser parte del American Ballet Theater. Luego fui director artístico de este teatro. Luego en asociación con Morris. Trabajamos en el White Oak Dance Project porque queríamos hacer algo innovador y de vanguardia. Y en cada momento, cada vez que hacía una ruptura o tomaba una decisión así, yo trataba de equilibrar lo racional y lo práctico con mi intuición, con lo que me decía el corazón y de calcular cuánta energía tenía. Y si bien no soy un hombre religioso, siempre agradezco a quien esté allá arriba que me haya dado la longevidad y la energía para hacer tanto. La experiencia esta me pareció divina, maravillosa. No sabía si venir en un principio porque no soy, digamos, de la danza clásica. Pero cuando me enteré y vi por las redes sociales que se difundió todo, dije, bueno, sí, voy. Y me pareció la verdad que para sacarse el sombrero. La persona que vimos ahí, humilde, sencilla. Practico danza clásica en la Universidad de Cuyo y realmente lo que más me impactó es su sinceridad en lo que es la autoconfianza. No encerrarse solamente en la disciplina que vos es, sino alimentarse de las otras ramas, que también es parte del arte y todo suma, que eso es lo importante. Practico teatro. A él lo sigo porque es un artista consagrado ya, todo el mundo lo conoce. Pero lo que más me quedó resonando de su discurso, que lo repitió varias veces, es la búsqueda personal. Me parece que más allá de cualquier disciplina, como se entiende una disciplina, es importante que cada uno haga su propia experiencia, vivencie su cuerpo y el arte de la forma que más le parezca, porque así va a encontrar resultados sinceros. Lo esperamos a la salida, le conté que era mi pequeña bailarina, así que la abrazó, le dio un beso grande y bueno, pudimos sacar la foto. Realmente es muy fuerte, es una persona que ha entregado mucho al mundo, al arte y bueno, estamos muy contentos de venir. Vinimos desde Buenos Aires, así que ahora lo vamos a ver el sábado allá. Así que bueno, fue hermoso, la verdad que es un ser increíble, tiene una magia y energía muy, muy fuerte. ¡Gracias!